En medio de la escasez de primeras y segundas dosis de vacunas contra el COVID-19 en Antioquia, el Ministerio de Salud expidió una resolución para permitir la vacunación a migrantes venezolanos en condición irregular. Viviana Marín, ¿por qué se toma esta decisión y precisamente en esta época? Muy buenas tardes. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. Lo que pretende el Ministerio es lograr la cobertura de las personas que están habitando en este momento Colombia con el fin de disminuir la probabilidad de contagio de COVID-19. Los entes territoriales tienen ahora la tarea de censar la población migrante en condición irregular. En este momento estamos vacunando a todas las gestantes independiente de que sean de Colombia o de otro país. Estas gestantes sí se están vacunando, el resto deberán esperar a que se carguen en el Ministerio de Salud. En Medellín se fortalecerá la vacunación en los puntos de mayor asistencia en las estaciones del metro. Lo que estamos realizando es una redistribución de los puntos para optimizar el talento humano. En algunos puntos donde solo administramos cinco dosis o seis dosis, las vamos a reunir en otros que albergan mayor número de población. En la ciudad continúa la vacunación de jóvenes de 15 a 19 años, gestantes y las etapas ya abiertas con Moderna y Pfizer. Se espera la llegada de Sinovac para segundas dosis. El gobernador encargado de Antioquia dice que la meta es aplicar un millón de dosis al mes de aquí a finalizar el año. Con disponibilidad suficiente de dosis se alcanzarían las metas de inmunización departamental. Un millón de dosis en un mes es una buena cifra, pero podría ser mejor. Esa cifra sin duda sería mucho mejor si tuviéramos más biológicos que llegaran al departamento. Hay un descenso de la mortalidad promedio por día por COVID-19 asociada a la vacunación. En el mes de abril y mayo tuvimos promedio de fallecidos de 120. En los últimos tres, cuatro días nuestros fallecidos han estado alrededor de 10 fallecidos diarios. En el mes de junio tuvimos crecimiento de casos y no crecieron los fallecidos. Nosotros creemos que gran parte de esto es porque hay un número importante de población que ya tiene el esquema completo de vacunación. Debido a los retrasos de aplicación de segundas dosis por escasez de Sinovac, se compraron más de estos biológicos. Mientras llega, se contará con préstamos de la ANDI. Para garantizar que en el mes de septiembre ingresen dos millones de dosis adicional. Sin embargo, seguimos trabajando en este momento para solucionar esta coyuntura. Ya tenemos un concepto favorable y una autorización de la ANDI para prestarnos este número de vacunas que serán distribuidas en los días siguientes a todos los territorios. En pocos días se estaría reanudando la aplicación de segundas dosis de Sinovac. Mientras persista la escasez de dosis en varios municipios de Antioquia, se le pide a las personas estar muy atentas a las redes sociales de cada municipio. Viviana Marín, Hora 13 Noticias. Cubrimiento total siempre. Viviana, gracias. Una buena tarde.